Hola, hola mis partners, muy buenas noches, muchas gracias por estar acá acompañándonos en un nuevo capítulo, en un nuevo programa de Café con Ventas. Gracias por acudir a este llamado y a esta cita. Acuérdense del ritual de los miércoles. Pónganse cómodos, cafecito, papel y lápiz porque van a tomar mucha nota de todo lo que vamos a hablar hoy y por supuesto a disfrutar y a prepararse para pasar un rato bien entretenido con muchísimo aprendizaje. Les presento antes que nada mi café de hoy. Hoy es un café súper especial, fíjate que es un café con jengibre, jengibre y miel, para que no se nos pase la navidad todavía, todavía juguela y sepa liguito de navidad, se los recomiendo, les dejo la receta ya ven en comentarios, está de ataque, tómenselo calientito, más rico. Me presento, soy Isamantilla, soy una orgullosa colombiana radicada en México hace muchos años, feliz, feliz de estar acá, experta en ventas, entrenadora, conferencista internacional, escritora y miembro senior de Alavepro, que es la asociación latinoamericana de vendedores profesionales a quienes les mando un calurosísimo saludo. Vuelvo con mi padrino, mi padrino me había abandonado, es un padrino de la temporada pasada, de hecho es mi padrino del canal, déjenme el favor, el señorísimo Juan Carlos Adame, creador del blog del desempleo, con más de 110 mil miembros, ya van más, ¿no, Juanca? Porque esto lo teníamos del año pasado, creo, ¿verdad? ¿Cuántos llevamos? Marquetero de profesión, con más de 22 años de experiencia en marketing, branding, investigación de mercados y experto en el mercado hispano en los Estados Unidos. Juanca, qué gusto volverte a tener aquí en Café con Ventas, ¿cómo estás? Bienvenido. Yo creo que se me perdieron las invitaciones anteriores porque la perdida eras tú. Este padrino no es como los demás, que nomás regalan la primera Navidad y luego se les aparecen. Es cierto. Están allá para el agua bendita y después ni al caso. Nomás para la carne asada de la celebración. Laura, encantado, encantado de estar de regreso. Gracias, gracias por la invitación. Empezar bien el año. Claro que sí, claro que sí. Hoy tenemos un tema delicioso. Estábamos hablando detrás de cámaras del tema y creo que tenemos, me han dicho, pónganse bien cómodos, sirvanse unos dos cafés y prepárense porque esto va para largo. Nuestro tema de hoy, merca para no mercos. ¿Qué tal el nombre? Miren, apenas de Juan Carlos. O sea, es que eso sí, apenas, ¿verdad? Merca para no mercos. Juan Carlos, qué temazo. Se me vino el nombre a la cabeza porque tuve un cliente, un despacho de abogados que daban un curso de leyes para no abogados. Y también, ya ves que por LinkedIn y por otras redes sobran los de finanzas para no financieros. Vamos a hacer el de merca para no mercos también. También. ¿Por qué no? Claro. Y vamos a hablar por dónde empezar, cuáles son los puntos de inicio, los puntos de arranque, qué conceptos hay que tener en cuenta antes de, pues para no estrellarnos, sobre todo también para emprendedores y personas que están empezando en el tema del marketing, qué puntos deben tener en cuenta. Todo lleva un orden, todo es un proceso, ¿verdad? Y mucho más el marketing también, para que dé resultados. Y no, como nos decía Juan Carlos hace un rato, es que eso no funciona. No, es que las redes sociales ya no me funcionan. No, es que eso no me dio resultado. Espérate. ¿Qué hiciste mal o qué dejaste de hacer antes de llegar allá? De eso es precisamente de lo que vamos a hablar. Y al final de nuestro programa vamos a dejar una conclusión o un aprendizaje puntual. Empecemos, Juan Carlos. Bien, pues mira, como dices, y creo que no es exclusivo de quienes empiezan con una idea de negocio. También me lo he topado en empresas ya consolidadas en empresarios, inclusive gente relacionada al área de ventas o al área de marketing. De alguna manera es fácil perder brújula. Perder el norte. Pero vamos a agarrar como de premisa una idea de negocio. Imagínate que tú estás queriendo emprender. Ahorita en la pandemia mucha gente volteó a ver el tema de emprendimientos. Y dices, oye, pues no sé, perdí el empleo o ya me retiré, pero necesito generar algo de ingresos. Y se me ocurrió que la salsa receta de la abuela, de mi suegra, de mi esposa, está buenísima. Todo el mundo me la chulea, la quiero embotellar y empezar a venderla. Ok. Pero vamos a ponerle un poquito de complejidad. Imagínate que tú estás, no en México, imagínate que estás en Los Ángeles. Ok. En Los Ángeles, California, en medio de un, y vamos a poner en contexto a la gente, ¿no? California es un estado lleno de gente fuera de los Estados Unidos. Viene gente de Asia, viene gente obviamente de Latinoamérica, muchos mexicanos. A diferencia de otros estados en los Estados Unidos, hay ya una mezcla de aromas, sabores, culturas, música, comida, lo que tú quieras. Hay una gran variedad de todo. Entonces, tú quieres vender tu salsa. ¿A quién se la quieres vender? ¿A todo el mundo? Al que me la compre. Pues desde ahí ya vas bien mal con tu idea de negocio. Y es la respuesta, y la estábamos comentando hace un rato, Huanca, es la respuesta que siempre nos encontramos. ¿A quién le vendes tu producto? No, a todo el mundo. Al que me lo compre. Al que me lo quiera comprar, claro, a todo el mundo. Entonces, obviamente, eso es de allá para acá. ¿En quién está pensado? ¿Qué estás resolviendo? Y eso nos lleva a una pregunta clave. ¿Cómo te quieres posicionar? ¿Cómo quieres que te vean? ¿Cómo quieres que te vean? ¿Qué quieres que digan cuando tú no estás? Sobre ti, sobre tu producto, sobre tu marca, sea un producto físico, un servicio, una idea, tú como persona, si es que es algún tema político o de liderazgo, ¿qué quieres que se diga de este ente, de esta entidad, de esta marca, de este producto? O sea, lo que sea. O sea, es cómo quiero que me reconozcan como el mejor orador, como el mejor marquetero, como el más creativo, como el más picoso, hablando de la salsa, como la más rica, como la más sabrosa, como la mejor para acompañar qué tipo de comida. Entonces, y eso nos lleva a un segundo tema. Y ahorita nos vamos a ir profundizando. El buyer persona, ¿quién es tu cliente potencial ideal? No puede existir uno sin el otro. Un producto sin cliente, un cliente sin producto. Entonces, uno es los atributos ligados al producto, al servicio o a la solución. Y otra cosa es, ¿a quién? ¿En quién está pensado? Regresándonos al contexto de estar viviendo... Pero entonces, espérame, Juanca, antes de que pases, ¿para quién está pensado? Entonces, con eso decimos, cuando, cuando, para responder esa pregunta, tenemos que saber que ese producto o ese servicio ha sido pensado en alguien. Claro. Ha sido creado para alguien. Y ese alguien lo tienes que describir, aunque sea hipotético, obviamente, lo tienes que describir a gran detalle. Es decir, esa respuesta de al que me lo compre, pues al que le guste lo picante. Para todo el mundo. Hay comida picante en Asia, hay comida picante, si nos vamos más específicos, la comida china tiene cosas picantes, la comida hindú tiene cosas picantes, la comida mexicana tiene cosas picantes. Y dentro de México hay una enorme variedad de picores y de sabores. Entonces, no es exclusivo de la gente que quiere algo picante. Inclusive hay salsas no picantes, mexicanas, también muy sabrosas. Hay chiles que no pican. Los chiles en hogada, pues es una oda a un chile que no pica. A lo mejor a un gringo le puede picar bastante, pero para los niveles de picor que manejamos por acá, en general no es un chile que... A mí me costó, a mí me costó aprenderlo, Juanca. Y a la mala seguramente. Oh, ya sé, llegué y le pregunté a un mesero, ¿está picoso o picante? No, dije, no te cuento. La peor pregunta que puedes hacerme. Ya sé, después me decía, ¿cómo te ocurre preguntarle a un mexicano si está picante o picoso? No, claro, pero... Si no. Entonces, si regresamos al contexto del ejemplo, que tengo una salsa y se la quiero vender, estoy en medio de Los Ángeles. ¿Está pensada en quién? ¿En otros mexicanos? Y los mexicanos que crecieron en México y se vinieron a vivir para acá y tienen poquito, es muy distinto a alguien de origen mexicano que nació en los Estados Unidos y que a lo mejor sus papás venían de México. Y nunca venía a México. Y a lo mejor ni es buen español habla, ¿no? O sea, conoce la comida mexicana de allá, nunca ha estado acá comiendo comida mexicana. No creció acá. Entonces, ya es un público completamente distinto. Tercer generación. Nacieron allá, sus papás nacieron allá y los abuelos son los que venían de otro país de origen. Por ejemplo, mexicanos. O sea, ¿qué tanto han perdido, qué tanto se han aculturado de los mexicanos? Entonces, no es lo mismo venderle a la primera, segunda o tercera generación. Y fíjense que estamos hablando de mexicanos. Y fíjense que estamos desglosando. Todavía nada más de mexicanos. Todavía nada más de mexicanos. No es lo mismo haber crecido en el norte del país que en el centro de México, que en el sur de México. Ahora, la comida, los picantes, el tipo de chile, los sabores son muy distintos. Entonces, dentro de los mexicanos, ¿a qué generación le quieres hablar? Y dentro de las generaciones, ¿de qué región de México estamos hablando? Ahora tú puedes decir, oye, no, quiero a los gringos que les gusta la comida mexicana. Ahora, es un mercado todavía más diferente. Sí. Sí. Y lo hablamos en todo. La etiqueta, la botella, los colores. Es más, para la gente que sepa de alimentos, el grosor de la boca de la botella tiene mucho que ver con el nivel de picante. Claro. No quiero meter goles, no hay patrocinios, pero la salsa Tabasco, que es muy conocida, la boca de la botella es muy chiquita. Porque con un par de gotitas ya tienes para estar enchilado. No, le van a poner una boca enorme para que se te salga toda la botella y te infartas. Ahí matas a un gringo, ¿no? Y a tres generaciones para abajo. Todo eso tiene que ver. Y no nada más es por los atributos del producto, también es en quién está pensado. Si tú le pones a un mexicano mexicano, si le gusta la salsa Tabasco, no es tan popular ni tan buscada acá. Porque no es rica, pica mucho. Es más, está más diseñada para gringos que les gusta lo picoso. Y Tabasco suena mexicano, pues con que pique y aso no a México. Ok. ¿Sí? A un mexicano no es tan común que le guste tanto la salsa Tabasco. No es, no tiene un sabor agradable. Pero sí es muy picoso. Ahora, dentro de la cocina mexicana hay salsas o hay chiles todavía más picosos, pero sabrosos. Me salió una rima ahí sin esfuerzo. Ya sé. Pero ahora estamos hablando de, tenemos que tener bien identificado a quién se lo quiero ofrecer. Porque el gringo que le gusta la comida mexicana va a buscar atributos y características de un producto completamente distintas al verdadero mexicano que por alguna razón está viviendo recientemente en los Estados Unidos. Son mercados, son tipos de clientes con objetivos o requerimientos o necesidades o gustos muy distintos a los que pudieras satisfacer con tu producto. Pero no puede ser un accidente cuando tú estás diseñando tu caso de negocio. En papel, yo siempre lo digo en papel y te dan en una libreta. Tú tienes que tener claro a quién se lo estás ofreciendo y a ese nivel de detalle. Hispanos, hispanos, tercera generación, con origen cercano a mexicanos, que les gusta la comida picante, pero no son mexicanos. Entonces, tu comunicación, las fotografías, la etiqueta, hasta el nombre, está pensado para ellos. Por eso hay muchos productos mexicanos que creen que nada más por cruzar el charco y por este efecto de nostalgia, que es la mentira más grande en el mercado hispano en Estados Unidos, se va a vender en automático. Solo porque la etiqueta está en español, solo porque es hecho en México. No funciona así. Tú tienes que tener claro exactamente a quién estás persiguiendo como cliente potencial ideal para entender lo que ellos están esperando de ti o de tu producto, de los productos que están consumiendo en el mercado. Y una vez entendiendo el mismo papel, tú puedes empatar y ahora hacer match con lo que tú estás proponiendo, con tu propuesta hacia el mercado. Ahí es cuando hay éxito. Lo estás enfocando, lo estás dirigiendo hacia eso que ya descubrimos, hacia eso que diseñamos, que es a quien de verdad le va a interesar. Es la pepita de oro. Es la pepita de oro, que ahorita comentábamos del concepto de prospección. Y ya lo profundizarás, no quiero robarte el tema. Pero bueno, sí, es una prospección no para una venta inmediata, sino para encontrar una beta de en dónde hay un nicho de mercado en donde yo pueda colocar este producto, este servicio. ¿Por qué no lo decimos así? Porque prospección también significa, y lo mencionaba yo en el anterior Café con Vendas, prospección también significa la excavación de terrenos para extraer minerales, para extraer oro, para extraer petróleo y demás minerales. Entonces al prospector, que es la persona que se dedica a realizar esta excavación o esta prospección, se le llama prospector. Ese prospector lo que está haciendo es buscando la pepita de oro. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando prospectamos en ventas? Buscar esa pepita de oro, decía Juan Carlos, buscar en dónde, entre un terreno grande lleno de rocas, buscar en dónde está la beta de oro. Y hacia allá es que nos tenemos que dirigir. Esa pepita de oro es el cliente idóneo para mi producto y servicio. Pero hay que excavar, hay que conocer el terreno y hay que buscarlo. ¿Verdad, Juan Carlos? Por supuesto, ahora, hay muchos ejercicios, y tú sabes, de investigación, en donde tú puedes dar muestras de tu producto para ver con qué grupos socioeconómicos o étnicos o culturales tienes más éxito. Porque una cosa es a quién me gustaría vendérselo y otra cosa es quién está dispuesto a comprarlo. Todo el mundo le quiere vender a los triple A's. Y les quieren llegar a través de Facebook. Yo no veo a Carlos Slim comprando ropa en Facebook. De eso se trata, de ser coherente con todo tu caso de negocio. No vas a vender terrenos de minas en Instagram. No se trata de estar en redes sociales por estar, no se trata de publicar por publicar. Por eso hablábamos de, antes de querer meterle 500 pesos, 500 dólares a Facebook. O sea, espérate, eso no te hace, eso no es marketing. Eso es un canal de comunicación que se elige a través de una estrategia. No nada más por subirte. No es estar por estar. No es estar por estar. Y lamentablemente el marketing, como muchas otras disciplinas, se ha abaratado. Porque había una gran oferta de cursos gratis. Y que por ver un par de videos en YouTube, ya se sienten mercadólogos. Y por ponerle 5 dólares a una campañita de la tía, ya se sienten mercadólogos y expertos. Y resulta que, ojo, sorpresa. No, pues métele más. Es que, no, pues es que vamos a hacerlo más grande. No, pues es que empiezas a hacer prueba y error tratando de resolver dudas y encontrar respuestas a preguntas que las debiste haber resuelto antes de voltear a ver un tema de las redes sociales. No quiere decir que no se suban a las redes sociales. El asunto es, si yo ya entendí exactamente a quién le quiero vender, se va a contestar solo en dónde me tengo que comunicar con ellos. Por eso es que es lo importante de identificar ese quién. Porque cuando tenemos el quién, vamos a encontrar el dónde. Por supuesto. Cuando haces la tarea, cuando haces la tarea, esas preguntas se van respondiendo solas. A mayor profundidad de conocimiento sobre tu cliente potencial ideal, ese buyer persona, solitas van cayendo las otras fichas, solitas se van acomodando, se va armando el rompecabezas. A quién le quiero vender, ok, entonces ya entendí quién es, cómo se comporta, qué costumbres tiene, qué atributos busca, qué necesidades está buscando resolver, sus gustos, sus modos, sus cuándos, sus dónde, sus por qué sí lo consumiría, su cuándo no lo consumiría. Para yo poder empatar todos esos escenarios, mucha gente me dice, oye, me tocó dar un curso de creatividad y me dicen, oye, es que yo quisiera hacer, no sé, tengo muy buenas ideas para hacer comerciales de televisión. Sí. Y ok, pero si tú crees que hacer comerciales de televisión es agarrar un producto X y aventar un montón de ideas, a ver cuál le gusta al cliente, así no es. Te va a llegar un brief. A ver qué cae. Sí, no es escopetazo saber cuál idea pesca, es al revés, te va a llegar un brief, cuando se hace bien hecho, te llega un brief que seguramente viene producto de varias investigaciones hacia el mercado, en donde ya profundizamos en quién es mi cliente potencial, es amas de casa de tal a tal edad, de tal y tal y tal ingreso. Entonces, cuando tú ves un comercial de leche en una cocina modesta, con una mesa pequeña, dos niños y la mujer sola, entonces todo eso no fue ocurrencia del creativo. Todo eso coincide con el escenario que empata con ese cliente potencial ideal. Es coherencia, tú lo mencionabas hace un rato. Es coherencia, porque nada de lo que ves en pantalla debería ser casualidad. Todo está prediseñado porque coincide con ese perfil, con ese escenario, luz, música, la apariencia física de las personas que aparecen, la edad que aparentan, todo, absolutamente todo. Los colores que se usan, todo, absolutamente todo, porque al final de cuentas, en medios de comunicación masiva, sean tradicionales o digitales, no tenemos todos los sentidos, solo tenemos, no tenemos el tacto, no tenemos el aroma, no podemos oler la pantalla, que solo nos dejan audio y video. Entonces, es muy gráfico y hay mucho más de lo que nos quieren decir que las palabras del interlocutor. Todo el lenguaje corporal, toda la ambientación, también te está tratando de decir un montón de cosas que a lo mejor conscientemente no las pescas, pero tú subconsciente sí. ¿Cómo llegamos a ese nivel de creatividad? Esa creatividad termina teniendo éxito cuando coincide con todo, cuando empata con este perfil del que hablamos. Entonces, por eso les digo, antes de voltear a ver a qué red social me debería de subir, primero resolvamos estos temas, conocer a profundidad a ese cliente potencial ideal, porque conociéndolo a él o a ella, vamos a poder resolver y responder las muchas otras preguntas. Solitas se van a contestar. ¿Dónde te busca? ¿Dónde ya compra? ¿Cuándo sí lo compra? ¿Bajo qué condiciones lo compra? ¿Cuándo no es adecuado? Ni para él, que es un fan de ese producto, comprar más o seguir consumiendo. Imagínate, cerveza, a menos que seas un alcohólico y no puedas controlar tus impulsos. Entonces, alguien que disfruta mucho la cerveza, no es lo mismo con sus amigos viendo un partido de fútbol. Se puede tomar cuatro, seis, diez, las que quieras, a una cena familiar, conociendo a los suegros o sabiendo que va a manejar o sabiendo que es médico y a lo mejor le pueden hablar de emergencia. Tus why nots también hay que entenderlos. Por muy fan que seas, tú como consumidor también tienes tus propios límites. Hay momentos, ¿no? Son los momentos de consumo y esos hay que conocerlos también. Hay que conocerlos, porque también si no eres coherente con tu comunicación como marca, que tú me digas, oye, sigue consumiendo, pero ya no ando bien. Que tú me digas que le siga, como que no te ves muy bien como marca, diciéndome que le siga consumiendo algo que no puede hacer daño en exceso. O en momentos no adecuados. Pero también tu comunicación tiene que ser coherente. Te vas a divertir, diviérdete. Y el escenario de ese comercial va a ser muy distinto a una cerveza más elegante, en un ambiente más familiar, en una ocasión especial, en donde no van a ver tú abriendo 20 botellas al mismo tiempo. El escenario y todo el contexto va a ser muy distinto. Eso hablamos de coherencia. Ahorita lo estamos exagerando. Pero hay veces que sin esas exageraciones no se entiende. Sí, pero se ven esos casos también. Sí, claro. Cuando está bien diseñado o cuando no tienes bien resueltas las preguntas, estás escopeteando a ver qué funciona y qué no. Es válido. Es válido hacer pruebas de producto. Es válido hacer pruebas de concepto. Para eso hay investigación de mercados. Pero no lo lanzas con una mega campaña totota. Se lo muestras a cierta cantidad de personas para medir su reacción sin que tenga consecuencias en la verdadera imagen de tu marca. Claro. Y ahí ya vas conociendo. Y si ya estás en el negocio, si ya tienes tu producto, pues conoce los clientes que lo están consumiendo. ¿Quiénes son? A ver, vamos a conocerlos. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿A qué horas lo consumen? ¿Cómo lo compran? ¿Por dónde lo compran? ¿Lo compran en línea? ¿Lo compran en la tienda? ¿Cómo lo compran? ¿Cómo lo compran en tienda? ¿Es un supermercado grande? ¿Cómo lo pagas? Si es de un litro, si es de bolsa, si es en Tetra Pak, si es todo, 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 todo. ¿Cómo pagas? ¿Cómo pagas? Fíjate que aquí mi tendero de la esquina ya tiene clic. Y de un momento a otro sabíamos que no tenía, no recibía tarjeta. Y pues muchas veces uno se ve con eso de que no tiene uno de pronto efectivo y lo tiene en la tarjeta. Oye, ¿recibe tarjeta? No. Y un buen día ya el letrero y todo, ya recibo tarjeta y todo. Eso es identificar. Él no lo hizo por casualidad. Claro, escucho eso. No, no. Ajá. O porque... Se cansó de escuchar, se cansó de escuchar de que él no podía cobrarte y te vas. Oye, me encantaría comprarte a ti. Y me caes bien, me queda aquí, me es conveniente, tienes buen precio, tienes buenos productos, pero no traigo efectivo y tú no puedes. Me tengo que cruzar y a lo mejor en el Oxxo o en el Seven o en la farmacia, en la tienda de conveniencia que sí aceptan tarjeta. Y aunque me salga más caro, o que tengo que caminar más lejos, entonces tienes que adaptarte. Sí. Pero si tú no estás acostumbrado a escuchar el mercado, ¿qué hubiera pasado con ese tendero? Se queda cobrando de solo a los efectivo y cuánto negocio estás dejando en la mesa. Sí, 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 sí. Pero es de estar en esa actitud de escuchar y observar al mercado. Uno de los temores más recurrentes en este tema de prospección, y te lo comentaba Juaca, es... No, pero ¿y es que qué tal que yo diga que mi producto va para... Para mexicanos y viene un argentino y me lo quiere comprar, pero mi producto está para mexicanos? Se lo vendes. Se lo vendes. O sea, si el tipo entra con dinero en la mano, sea tarjeta, sea efectivo. Y si quiero comprar esta botella, ¿a poco el tendero va a decir, oiga, usted suena argentino, además que no se la puedo vender? Sí, sí, sí. Claro que no, se la vendes. No es excluyente cuando tú sacas y defines un perfil de clientes, no estás excluyendo. Aquí no hay derecho de admisión, aquí no estás excluyendo. Ay, no, disculpa, es que mi café es solamente para personas entre los 18 y los 25. Si tú tienes... No, entonces no puedes entrar. Ah, ya cumpliste 26 para atrás. Sí, no, ya no puedes. Claro que no, pero todo tu esfuerzo publicitario, tu marketing, incluso el diseño de la tienda, todo va enfocado a ese grueso de mercado, a ese budget persona. Claro, pero todo el que te quiera, ahí sí aplica, todo el que te quiera comprar, tú vendes. Pero es distinto, todo el que te quiera comprar es de allá para acá. Ajá, a que yo le quiera vender a todo el mundo. Claro, he tenido gente que todavía se pone terca, me dicen, no, pero es que mi producto es distinto, el mío sí es para todos. Ahí te hago un ejemplo, bolsas para damas. Ajá. Una bolsa, muy sencillita, muy bonita, muy mona. Y la puede usar la abuela de 60, la mamá de 40 y la chica de 20. Sí. Con su contexto y su entorno y todo el outfit distinto a cada una, pero el mismo bolso. Pueden usarla, claro. ¿Cómo te imaginas un comercial de 20 segundos en televisión en donde se lo quieras vender de todo para todos? Si los dos primeros segundos de tu comercial comienzan con una chica joven de 20 años, 20 y tantos, ya perdiste a las mamás de 40 y a las abuelas de 60 porque inconscientemente dicen esto no es para mí y o le siguen haciendo el scroll en su teléfono, ya le cambiaron al canal en la televisión o su atención ya se fue para otro lado. Y viceversa, si el comercial en esos dos primeros segundos te muestra un escenario con la abuelita de 60 y el bolso, las de 40 y las de 20 ya se te fueron. Sí. ¿Qué sí puedes hacer? Puedes tener un comercial de tele en las novelas de en la mañana, que es cuando sabes que las abuelitas están viendo televisión, mostrando a la abuelita portando el bolso. Puedes tener a una influencer de edad media en algunas redes sociales hablando de ciertos temas y ella mostrando el bolso porque sus seguidoras coinciden en perfil y también son de 35 a 45. Y resulta que en TikTok salió una niña muy popular bailando y terminando de bailar se cuelga su bolso y termina la escena de los 20 segundos. Misma bolsa. Son tres productos distintos, porque son tres mercados diferentes. Tres mercados completamente ajenos uno al otro. ¿Y es que tengo que grabar tres? Sí, y tienes que tener en vertical tres campañas completamente ajenas una a la otra. Claro. Y ahí sí podrías pensar en meterle. Y ahora estamos hablando a tres. No estamos diciendo que es de todo para todos. Pero mínimo ya tienes tres rangos de edad distintos. Con tres maneras de comunicar sus atributos, sus ventajas, o atendiendo gustos de un mercado muy distinto uno del otro. Y ahí es cuando nos enfocamos. Fíjate, Juanca, que también hay otro grave error que se comete y costoso. Cuando no tenemos ese cliente definido y es cuando se abren tiendas. Me he encontrado con tiendas, he hecho estudios de mercado para tiendas, analizando posicionamiento y todo. Y son tiendas que venden, por ponerte un ejemplo, venden cuestiones de hogar y están en un área apartada, con talleres, con industrias, con allá. Porque resulta que es que el local era más económico acá, entonces por eso decidimos abrirlo acá. O están en una placita comercial súper recontra, ultra escondidos, sin estacionamiento. Y dices tú, óyeme, ¿cómo por qué estás acá? O sea, tu cliente cuando viene a comprar artículos para el hogar o cuestiones para el hogar, incluso vi un fruver, frutas y verduras, en un sitio en el que lo vi yo, porque al frente me le hicieron el servicio técnico al carro. Y yo, óyeme, o sea, no, no, en un rincón y un sitio muy bonito, un local bonito, eso sí no digo que no, pero en un rincón al final de la placita comercial, allá al final de todo, en donde dices tú, yo no voy a una plaza comercial a comprar frutas y verduras, o voy a salir de hacer el servicio a mi casa y comprar frutas, o sea, como que no encaja, como que dices tú, no encaja, porque pones un local comercial que ya es una inversión grande, en un sitio por el que no transita tu cliente idóneo. En otro episodio hablamos tú y yo del journey del cliente, el viaje del cliente, ¿no? Buscando mejorar la experiencia del cliente. Si tú haces ese ejercicio de entender desde todo el escenario, desde dónde nace su necesidad, cuáles son sus primeros pasos, dónde se informa, dónde empieza a consumir información, cómo toma la decisión de comprar tu producto, tu servicio, todo ese recorrido, ahí te vas a dar cuenta que, digo, ahí es muy obvio que la ubicación no era la adecuada, pero cuando son cosas no tan obvias, haciendo el ejercicio del journey, tú vas a entender de lo que está físicamente ya instalado en tu estrategia comercial, que no coincide y ya no va a ser sorpresa porque no está funcionando, porque no se me está vendiendo, porque esta sucursal vende más que la otra, porque esta vende menos que la otra, tiene más vendedores, tengo más espacio. Si tú tienes estacionamiento, pues sí, pero estás en un corredor industrial en donde el tráfico normal de la gente son camiones de carga, obreros, cargadores, que no están pensando en que van a cocinar al mediodía, ¿verdad? Así como que déjame, voy por unas calabazas. Sí, fíjate que tuve un cliente, Juanca, tenía un gravísimo problema en una tienda de cuestiones para embellecimiento de hogar, o sea, que paredes con piedra yo no sé cómo, y pisos yo no sé cómo, y tal, y su tienda no tenía estacionamiento, y la calle, en una calle muy angosta, en donde tú ni siquiera te podías estacionar al frente de la tienda porque ya no pasaba el otro carro, acá era de un solo carro. Y le pregunto yo a este cliente, oye, ¿y tienes estacionamiento cerca? No. A ver, partamos del hecho de, ¿tu cliente viene a visitarte en carro? Sí, porque puede ser que yo diga, no, mi cliente viene a mi tienda en camión, o mi cliente viene, yo estoy acá, y mi cliente viene caminando, o viene en bicicleta. Bueno, no tienes problema no tener estacionamiento, pero este cliente, porque hasta eso tienes que tú ver que llega el cliente a mi lugar o a mi establecimiento, y este cliente llegaba en carro, y no tenía dónde estacionarse, y no había estacionamiento cerca. Y yo, tú no te alcanzas a imaginar cuántos clientes has perdido por no tener estacionamiento, y no había nada que hacer. O sea, me dice, pero ¿y yo cómo hago estacionamiento? Oye, búscate un estacionamiento cerca, ya es un convenio con el del estacionamiento para que puedan estacionarse. O no es el local adecuado. O no es el local adecuado. O cuando te llame un cliente y decirte, oye, voy a ir para allá, oye, mira, fíjate, no tengo estacionamiento, si vienes en tu carro no va a tener estacionamiento, pero fíjate, mira, estoy yendo por aquí, te voy a mandar un mapita, encuentras un estacionamiento, pero dale la solución. Bueno, pero no, no tengo. Pon un valet parking. Alguna cosa. Pon alguien ahí que digas. Ese es un ejercicio en donde a lo mejor no estaban tan conscientes del perfil del cliente. No, no. Pongámoslo al revés. ¿Cuándo has visto tú, por ejemplo, hablemos de las tiendas departamentales, que son de deuda eterna, ¿no? Aquí en México, para los que nos ven en otros países, seguramente tienen conceptos parecidos, pero Electra, Copa y el FAMSA. Común denominador, poco estacionamiento, porque la mayoría de sus clientes llegan caminando. ¿Cuál es el común denominador? Una estación de metro cerca, una parada de camión cerca, una esquina, grandes terrenos, mucho, mucho por mostrar, pero algo que no los caracteriza son mucho estacionamiento. Incluso hay algunos que no tienen estacionamiento. Que ni tienen y no importan, pero coincide con el perfil del cliente. Yo conozco un FAMSA, enorme el estacionamiento, porque arriba de la tienda está el corporativo. Pero fuera de eso, fuera de eso, la gran mayoría de los clientes se entran a pie. No llegan en coche. Y eso sale de ese perfil. Por supuesto, no es accidente, porque era el local que estaba desocupado. O sea, si es por accidente, quiere decir que no estuviste haciendo bien tu tarea. Si tu producto es para personas mayores, adultos mayores, y tú lo ubicas en una plaza comercial, en un segundo piso o en un tercer piso, con una cantidad de escaleras. En el tercer piso y ni siquiera hay escaleras eléctricas. Por eso, sí, que tiene que subir. Que porque era el más barato, oye, que estás perdiendo más con los clientes que están dejando venir acá. Pero eso se sabe. Lo barato sale caro. Claro, pero eso se sabe cuando tienes ese vallel personal. Cuando tienes identificado, no faltará el que diga, yo sí subo. Y sube, sin problema. Y a lo mejor sube porque se ve obligado, porque sí tengo que comprarte. Sí, no hay más. Pero si tocamos temas más avanzados, como experiencia del cliente, la experiencia no fue la mejor. Y si puedo evitarme venirme la segunda vez, no vuelvo. Te estás perdiendo ventas recurrentes. Si encuentro a quien me lo lleve a la casa, en vez de tener que yo venir y caminar, con peligro de caerme con mi mala rodilla. Es un peligro. Es un peligro tener o estar vendiendo nosotros, así como decías tú al principio, Juanca, a escopetazo limpio, a ver lo que caiga. Así es. Total. A su posición, al pálpito, ¿no? Sí, sí, sí. De oye, pues si me quieres comprar, Oye, pues en esta era en donde tu competidor ya no es el de al lado, tu competidor lo tienes aquí a la vuelta de un par de clics. Seguramente ese viejito ya tiene un nieto que por Amazon te lo consigo, bueno, te llega aquí a la casa, no te tienes que mover. Sí, es cierto. Tan sencillo y adiós cliente. Es cierto. Y ahora que por Amazon consigues todo. Y digo, no es comercial para Amazon, por cualquier comercio electrónico, mercado libre, la que tú quieras, por cualquier plataforma. Inclusive ya hay muchas tiendas que tienen su propio comercio electrónico, que no tienen que depender de estas plataformas enormes. Habrá otros que sí. Y te llega bien o mal. Y hay muchas historias buenas, historias malas, igual que los hay en los otros negocios. Gente que a lo mejor le hicieron fraude con su tarjeta de crédito, que te pudo haber pasado en la gasolinera, en el tienda de conveniencia, o usándola en línea. A todos nos ha pasado. A todos tenemos la historia de terror. No es exclusivo de los de en línea. No ha pasado de estar en la gasolinera. Sí. Un Oxxo. Entonces, así como hay riesgos, también hay grandes ventajas. Y estamos en la era en donde el cliente tiene una sobre oferta de opciones. Y eso me lleva a mi siguiente punto. ¿Cómo te diferencias del competidor? Hay un concepto de marketing que se llama diferencia comparativa. Para quitarle los rimbombantes. ¿Cómo le lleno el buche? ¿Cómo le lleno la boca al cliente de pretextos buenos? Para que me elija a mí y no a otro proveedor. ¿Qué tengo yo de diferente? ¿Qué tengo yo? ¿Qué hago yo que no hace mi competencia? ¿Cómo lo hago yo diferente? Puede que tengamos lo mismo. Pero yo lo hago diferente. El producto es el mismo. A lo mejor el producto es el mismo. A lo mejor el bastón que yo tenía que reponer o la medicina o lo que tú quieras. Es exactamente el mismo aparato, la misma caja. Sí, sí. ¿Cuál es mi diferencia? Que yo no te hago subir tres pisos con el peligro de que te caigas. Y va a decir un competidor, mi diferencia es que yo estoy en el primer piso y tengo acceso para silla de ruedas. Ah, bueno, si esa idea ya me la ganaron, yo para diferenciarme, yo te lo llevo a tu casa. Ni siquiera te muevas. Ni siquiera tienes que venir hacia allá, rampa para silla de ruedas. Y ni siquiera tienes que bajar cosas complicadas porque los abuelitos no les saben mucho al celular. Marca y voy. Tan sencillo. Habrá otros más tecnológicos de bajar la app y ahí pides y te lo llevo. También a la comodidad de tu casa. No salgas, no te caigas, no te... Cero inconvenientes. Que también ahí muchos se bloquean, Juanca. Tú pones un ejemplo de un bastón. Oye, pero es que bastones hay muchos. Oye, pero es que como mi bastón, hay muchos bastones iguales. Sí, pero... ¿Cómo los vas a diferenciar? ¿Cómo lo...? Exacto. ¿Cómo se lo vas a entregar al cliente? Aquí es tema de experiencia. Puede ser el mismo bastón. Puede ser el mismo bastón. Sí. Pero qué experiencia diferente... O qué extra le estás dando, ¿no? Oye, te regalo un repuesto para que la punta no sea resbalosa. Ajá, ajá, sí. ¿No? O en el producto, a lo mejor, no nada más en el servicio. Si tú eres un productor y no eres un comercializador, el producto también puede tener sus diferencias. Oye, el bastón tiene un botón de pánico porque si se cae, el señor puede apretar el botón y le va a llegar un mensaje de SMS a tres parientes. Ajá, ajá. O sea, ¿cómo diferencias tu producto de los demás? ¿Qué haces diferente? Yo creo que la pesadilla de cualquier vendedor es, ¿cómo me salgo del pleito del precio? Que no me comparen por precio, porque todos salimos perdiendo. Sí. Incluido el cliente. Ajá. Si le compras al más barato, no hay garantías de que sea bueno. ¿Cómo le reclamas la que le compraste al más barato? Si le compras al más caro, no hay garantías de que sea el mejor. Sí. Y en ese juego de la guerra de precios, todos salen perdiendo. Entonces, ¿cómo me alejo de ahí? Es resaltando mis otros muchos o pocos atributos diferenciadores. ¿Cuál es esa diferencia comparativa? Cuando me comparen con los demás, ¿cómo voy a sobresalir? ¿Cómo voy a resaltar? Los beneficios. En donde te quieras. Saca juego todos tus beneficios. Y pueden ser beneficios directos o indirectos. Directos en el producto, directos en el servicio o indirectos. Oye, es el mismo bastón. Pero yo no te hago subir. Yo te lo llevo a tu casa. A la vuelta de un clic, a la vuelta de una llamada. Lo puedes tener ya programado y cada semana te lleva el mismo producto. Porque cada semana tú ya ni siquiera te tienes que preocupar. Te va a llegar y me pagas en efectivo. O se carga tu tarjeta. Entonces, dale opciones. Y que le diga cómo quieres ser servido, atendido. Pero hay veces que nos cerramos al concepto de tengo 40 años haciendo este negocio y así. ¿Tú qué me vas a enseñar? Así se ha hecho siempre. Bastones, a vender llantas, a vender software, a vender lo que quieras. Siempre lo hemos hecho así. Pues va a llegar alguien a hacerlo diferente. Y te va a comer mercado. Sí, sí. Esa es diferencia comparativa. Hay que adaptarnos, Juanca. Y tú lo decías con el ejemplo que yo te coloqué en mi tendero. Hay que adaptarnos. Si él vio que de 10 clientes que le llegan al día, 2, 3, 4, qué sé yo, le estaban diciendo, oye, ¿puedo pagar con tarjeta? No, no tengo. Ay, bueno. Oye, ¿puedo pagar con tarjeta? No, no tengo. Y él, ¿qué hizo? Adaptarse. Sí, porque eso dice, no, pero es que ninguna tienda recibe. Puede haber sido un refresco de 5 pesos o puede haber sido una cuenta de 200 pesos. Ya para la décima persona y no haces nada. Tres días de gente entrando y saliendo y no comprando porque no le puedes cobrar con tarjeta. Obviamente el señor ya prendió focos amarillos, rojos, no sé de qué color, y ya se puso a investigar. Seas tecnólogo o no. Investígale, apréndele y te aseguro que hay soluciones muy sencillas de operar. Accesibles. Accesibles, entendibles. Entonces, no te tienes que volver un experto. Y en pos de dar la mejor experiencia. Sí, no te vas a ser ingeniero de computación. No, no, no. Siempre y sencillamente es cómo le hago para que no se me vayan esos clientes. ¿Qué está pasando con los clientes? Si eso no te interesa, pues no te interesa tu negocio, ¿no? Si es solamente el que llega y dice, dame tal, sí, ahí está, te pago, listo, va, y el otro, dame tal, te pago, listo, va, pues no, así se va a quedar tu negocio. Pero si tú quieres expandir, si quieres concepar y afianzar tus clientes, tienes que escucharlos. ¿Quieres que analizarlos? El otro día estaba platicando con un chavo que vende pan. Y anda en un carrito y se para en una plaza o se para en una esquina y se para aquí en el corredor, aquí para entrar a la colonia donde tengo mi casa, que es tu casa y la de todos. Ya, sí. Y de repente, pues nos paramos ahí a comprarle pan, ¿no? Y platicando con él, le digo, oye, ya no te habíamos visto. Es que hay veces que se me acaba más temprano el pan y ya no alcanzó a llegar. Dice, pero está mal, porque luego pierdo clientes. Dijo él. Sí. Tengo que guardar poco pan para venir, aunque sea media hora y que me vean. Porque si no, la gente ya no me va a buscar. A diferencia de muchos otros que le dices, oye, te lo compro todo, porque luego ¿qué vendo? Es eso. O sea, no es porque no te lo quiera vender y ya irme a descansar. El asunto es que tengo que hacer todo mi recorrido, porque si no me ganan el mercado. Si él no viene, al rato va a haber otro camioncito vendiendo pan. Y él no perdió negocio porque vendió todo su pan, pero sí perdió un punto de venta. Entonces, por ver la ganancia rápida, algunos otros dicen, pues ya acabé, ya me voy a descansar. O sea, si se vendió todo el camión, que bueno, no me importa si fue en todo el recorrido o en dos puntos. O en el primero. Este chavo tenía la visión de decir, no, tengo que guardar un poco de pan para alcanzar a venir hasta acá. Para mis clientes del recorrido completo. Si yo ya no vengo, la gente ya no me va a buscar y voy a abandonar un buen punto de venta, va a llegar otro camión. Es cierto. Y al fin de cuentas vendió todo el pan y atendió a todos sus clientes. Claro, oye, deja todo. A lo mejor corres el riesgo de que un día se te quedan unas cuantas piezas de pan. Pero es más grande el riesgo de perder todo un punto de venta y querer regresar dos meses después, porque ya la placita original ya no te rinde. Y dices, ups, ya hay tres competidores donde yo era el rey y era el único. Y por distraerme, abandoné un punto de venta. O sea, el riesgo de seguir la ruta completa es menor al riesgo de perder todo un punto de venta. Es que aquí... Ahora, si no es un buen punto de venta, pues no te importa perderlo. Sí, aquí juega otro punto también en contra o a favor de este chico. Y es que, por ejemplo, el pan, ¿no? Tengo ganas de comer pan. Vamos a comer pan. Sí, todos queremos pan. Sí, vamos a comprar pan. Y resulta que no está el chico. A lo mejor el primer día decimos, no, pues entonces hoy no comamos pan porque hoy no está el chico el pan. Mañana compramos pan. Mañana. Mañana. Mañana el pan. Vamos por pan. No está el chico. Ya como que no me regreso. Yo digo, no, vamos y busquémoslo en otro lado. Sí. O sea, ya no voy a pasar ocho días o no voy a comer pan hasta que venga él. No, no. Y no sabes, no sabes si va a venir. Entonces dices, ya, se la perdió. A lo mejor ella no va a volver. Entonces, pues vamos y buscamos otro. Y en esa ida y busco otro, te quedas. Y ya cuando el día... Porque encontraste un local que siempre va a estar ahí, siempre va a estar abierto. A lo mejor te quedo un poquito más lejos, pero cuando tengas antojo de pan, va a estar el pan disponible. Y no estás expuesto a que tengo que esperarme a ver a que el chico venga a traerme el pan o a meter el pan. Porque por muy delicioso que esté, si no vienes, ¿cómo compro? Sí. Ni modo que no consuma, ¿no? Sí. Y lo que tú dices, el antojo de pronto me lo aguanto un día, pero dos. Ya dos, ya tres. Y ya tú, y esas son cosas de antojo. ¿Qué tal si es un medicamento que lo tengo que comprar? Sí. Sí. Que no me puedo esperar y no es por antojo. Es una necesidad más básica o más mandatoria. No lo puedo posponer. Sí. Oye, me hubiera encantado ponerme la inyección con A, pero si no está disponible, está cerrado o no la tienen, lo tengo que comprar hoy. No es antojo, no es para después. Y si te fijas, todo esto que estamos hablando, porque mucha gente me ha dicho, ok, está muy padre, pero aquí nos vamos a hablar de marketing. Esto es marketing. Si tú no puedes contestar bien, ¿a quién le vendes? ¿Qué es lo exactamente que resuelves? ¿Cómo lo compran? ¿Dónde lo compran? ¿Cuánto lo pagan? Oigan, todas esas preguntas importantes, no estás listo para decir, quiero venderlo en Facebook. ¿Quién te dijo que ese buyer persona compra ese producto en Facebook? Pero, ¿qué tal esta respuesta, Juanca, que la he escuchado? Pero es que en Facebook está todo el mundo. Ahí te va. ¿Verdad? ¿Sí la has escuchado tú? Todos los días. Me uso yo siempre de ejemplo. Yo como trabajo en marketing, tengo cuentas en casi todas las redes sociales. Pero ahí te va. Tú y yo nos topamos muy seguida en LinkedIn. Para cuestiones de negocio y para cuestiones de trabajo, uso mucho LinkedIn. Y ahí consumo cierto tipo de información y de interacción. A quienes busco, a quienes invito a conectar, quienes me invitan, el tipo de eventos, la información que consumes. Las explicaciones que tú pones. El mismo yo, de repente, se mete a Instagram o a Facebook. Pero yo no busco vender o comprar investigación de mercados en Facebook. Entonces, entro a Facebook para ver a mis sobrinos, porque por la pandemia no los he visto enseguida. O entro al chisme para ver a la reunión virtual de los chicos de secundaria, porque no nos podemos juntar por pandemia. O entro a ver lo que se me antoje de comer para mediodía. No entro a buscar investigación de mercados en Facebook. Entonces, misma persona, pero no es el buyer persona. Ahorita tengo la cachucha de chisme y antojos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo quisiera buscar un proveedor de investigación de mercados, no lo haría en Facebook. Se está hablando yo de mí. Lo haría en otro canal completamente distinto. La misma persona. Entonces, si yo ya estoy en la noche, 11 de la noche, tirado en la cama, viendo Netflix, que ni lo estoy viendo. Estoy ahí jugueteando con el celular. Estoy buscando el chisme. Estoy buscando algo de entretenimiento. Estoy buscando una buena foto. Tengo algo para leer. Y de repente sale un anuncio de algo de investigación. Ah, mira que bueno, mañana los busco. ¿Por qué? Porque ahorita no estoy sentado frente a mi computadora para pedirte un requerimiento. Cotízame este proyecto. No, 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 no. No es momento, no es la escenario, no es el contexto. Misma persona. No dudo que un dueño o un inversionista que anda buscando terrenos de minas para invertir y explotar los minerales, bla, bla, bla. No dudo que tenga cuenta en Instagram. Lo que sí dudo es que busque ahí compra de terrenos. Claro. Anda viendo ahí chicas en bikini, a dónde se va a ir de vacaciones, el antojo también para mediodía, a ver qué pido de comida. Anda buscando otras cosas completamente distintas. ¿En dónde va a buscar terrenos para minas? Pues ni siquiera en LinkedIn. No. No, que sí es de negocios, pero no para ese tipo de negocios. ¿Dónde buscas? En bases de datos de bienes raíces especializadas, bla, bla, bla. Entonces, no se trata de estar por estar, lo dijimos desde un principio. Sí. Entonces, si haces bien la tarea, esa pregunta de en dónde me anuncio, se contesta sola. Sola. ¿En dónde te están buscando? Coincide con el journey del comprador. Qué bueno que lo dices así, Juanca. No es en dónde debo yo estar. No. Es en dónde me van a encontrar, en dónde me van a buscar. Sí. Les voy a dar una clave para que la apliquen en este tema de diseñar el perfil. Y es el QQPCDC. Es fácil de aprender, Nola. QQPCDC. ¿Quién compra? ¿Qué compra? ¿Por qué compra? ¿Cómo compra? ¿Dónde compra? ¿Cuándo compra? QQPCDC. Eso es lo que tenemos que respondernos. Y en el quién compra, pues obviamente se despliegan muchísimas otras cosas. Y todo lo relacionado, dónde, cómo, cuándo, cuándo sí, cuándo no, cuándo ya no. O tener en cuenta si tu producto es de temporada o no. ¿Cuántos no se han estrellado por eso también, no, Juanca? No solo puedes comprar cualquier día del año. No, a todas horas, cuando quieras lo puedes comprar. Todo el año hay rosas, pero ¿cuándo son las buenas fechas? 10 de mayo, 14 de febrero. Sí. Tienes que ver eso también. Si tu producto es de temporada o no. Y todo esto es marketing. No nada más es el logotipo. No nada más es diseñar publicidad. Eso ya es una consecuencia de haber entendido a quién le estoy hablando. Sí. Porque ahora sí que ya sé que estoy hablando con una mamá de edad de 35 a 40 años, que a lo mejor tiene dos hijos, que a lo mejor es soltera. Entonces, la manera en la que yo le voy a hablar a ella va a ser muy distinto que a la chica de 20, que a la abuelita de 60, que a un ejecutivo hombre. Entonces, responder esas preguntas es marketing para que todo lo demás sucede y se acomode solito. Aquí en esto que dices tú, lo de las edades, Juanca, también es bien importante que hagamos mucho o puntualicemos mucho cuando sacas el rango de edad. ¿De qué edad es tu cliente? Ah, está entre los 18 y los 65. Oye, no, por Dios, o sea, tú no le puedes hablar a un joven de 18 o a un joven de 20, igual como le vas a hablar a un señor o a una señora de 60, ni siquiera de 50. No, pero y es que entonces si yo lo cierro de 18 a 30, entonces los de 40, tranquilos, también te van a comprar. Pero tu foco está entre los 18 a los, ¿qué te digo? 30, 30. Ahí estaba aspirina. Una mendiga aspirina. Que la puede tomar alguien de 18 como alguien de 60. El de 18, ¿por qué tomaría una aspirina? A lo mejor porque un día anterior se fue de fiesta, tomó demasiado y le duele la cabeza. El de 60, a lo mejor es precaución porque el cardiólogo le dijo que tiene que tomar una diaria y no es porque le duele la cabeza, es para diluir coágulos. Entonces, no me digas que el 18 a 60 no tiene diferencias. Mismo producto, sí te lo puede consumir el de 18, sí te lo puede consumir el de 65, pero los escenarios son completamente distintos. Y los canales, los canales, tú ves a aspirina anunciándose en TikTok con bailecitos para que los de 65 compren. Volvemos a la coherencia, que se los puede vender a los chicos que andan ya medio con la crudita ahí después del pachangón. Ok, pero es un escenario muy distinto y va a ser un canal de comunicación muy distinto. Inclusive los beneficios que le estás ofreciendo a través de la misma pastilla son distintos. Claro, porque la motivación es distinta en los dos. Muy diferente. Vas a resolver cosas distintas. El otro talla un dolorón de cabeza. El señor lo hace de manera preventiva por una cuestión cardíaca. Misma medicamento. Misma cajita verde con blanco. Lo puede consumir exactamente, comprar exactamente en el mismo lugar. Pero los motivadores son muy diferentes. Los escenarios con los que vas a disparar esa compra van a ser muy distintos. Y eso incluye los canales en donde te vas a comunicar con ellos. Los canales y la forma, cómo lo vas a hacer, ¿no? Los horarios, el lenguaje, absolutamente todo, 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 todo. ¿Qué otro punto tenemos? Ventaja competitiva. Ya vimos posicionamiento. ¿Cómo quiero que me reconozcan? ¿Qué quiero que digan de mí? O sea, ¿qué vendo? ¿Qué resuelvo? ¿Quién soy como producto? ¿Cómo quiero que me reconozcan? El buyer persona, tu contraparte y nuestro enemigo, al contrario. Entender al comprador en todos los escenarios posibles. Mira que estamos hablando nada más cosas de consumo. En B2B, negocio, negocio, tu comprador puede tener muchas caras. Claro. El que paga, el de finanzas es muy distinto al comprador, que es el que cotizó, el usuario final, que es el técnico que va a usar el aparatejo y el director de la planta. Es el que decide. Cuatro o cinco personas a los que tienes que darles sus respuestas para que tomen la decisión de comprar contigo tu producto o tu servicio en una industria. Entender todo el contexto de tu comprador, sea una persona, sea muchas. Las diferencias comparativas. ¿Cómo me voy a alejar de todo el ruido que hacen los demás para sobresalir? Y el último punto con el que quiero cerrar es ventaja competitiva. ¿En qué soy el mejor? No nada más diferente, el mejor. Y esto va sobre todo para los que son medianos chicos. Oye, es que tengo bocinas, pero no le puedo competir a Bocella, Sonny, porque son dioses de las bocinas. En algo eres mejor que ellos. Y si no eres nada mejor que ellos, búscale. O sea, en algo tienes que ser mejor. En algo tienes que ser mejor. Y ahí siempre les digo en mis cursos es, tú le puedes ganar a Mike Tyson, nomás no te subas al ring. Te van a hacer pedazos. Bájalo a jugar ping-pong, bájalo a jugar billar, bájalo a jugar bolos o boliche o ajedrez. En algo le vas a poder ganar. Y he tenido casos así. Un productor de leche. Y si tengo dos opciones. O le vendo toda mi leche a una de estas grandotas. Sí. Y me pagan. O conservo mi marca. Pero ¿cómo le hago para competir sin competir? Porque en los grandes supermercados ellos llegan y acaparan. Dos, tres marcas acaparan todos los anaqueles, todos los refrigeradores. Y a mí me dejan allá en la esquina. Me dices tú, perdido donde nadie me pueda ver. Ok. Entonces, ese no es el escenario. Ese es el ring con Mike Tyson. No te subas al ring. Nos pusimos a seguir. Después de varios estudios de mercado, encontramos, profundizamos con su mayor persona. Y nos dimos cuenta que era el rey en las tiendas de la esquina. En ciertos sectores. Es tu cliente. Sí. Mira. Entonces, ok. Entonces, enamora al tendero. Porque es tu mejor aliado. Ahí, en ese terreno, si es el ajedrez en donde le puedes ganar al grandote. Si tú te vas al supermercado, no tienes el poder, ni la chequera, ni la palanca de negociación como para tener un buen lugar de exposición en los grandes supermercados. Entonces, no te subas al ring. Pelea tu guerra de guerrillas en las tiendas de esquina. De asunto arreglado. Oye, que se volvió una marca súper mega importante en el país. No. Su objetivo era sobrevivir y que no tener que optar por vender toda su leche a las grandes lecheras. Que vendieron más, tal vez sí, pero ellos lo que querían encontrar era en dónde sí puedo existir, coexistir con estos grandotes. Ok. Invita a Mike Tyson a jugar ajedrez y ahí le puedes ganar. En algunas esquinas te gana, en otras esquinas tú le ganas. Acá, acá. Perdón, perdón. Sigue, sigue. No te quiero cortar. No, no. Acá, acá quiero hacerles una recomendación también. Y es el libro del Océano Azul. Mucho se habla del Océano Azul y es precisamente eso de lo que estamos hablando. Uno de los ejemplos, por lo menos para entender qué es este tema del Océano Azul, es, piensen en el Circo del Sol. El Circo del Sol dijo, queremos poner un circo, ¿va? Pero ya hay muchos circos y no queremos meternos en ese negocio porque es entrar a canibalizarnos y a pelear con todos los circos que hay. Hay buenos, malos, grandes, chicos, qué sé yo, pero hay chocotoscientos mil circos. ¿Qué quiero yo? Yo quiero ser teatro. Yo quiero ser teatro y circo. Sí, me iba a decir. Teatro y circo. Ah, ok. Es un concepto diferente. No voy a pelear con el teatro, no voy a pelear con el circo, no. Yo me abro solito un camino y resulta que yo soy circo con teatro, porque eso es el Circo del Sol. Circo con concepto y todo de teatro. Y se abrió un camino solito, ni peleó con circo, ni peleó con teatro y creó, digamos, una categoría de circo-teatro y ya nos damos cuenta en dónde está el Circo del Sol. Eso es lo que ganas. Y eso es lo que ganas diferenciándote, porque ahora, como no tiene competencia directa, ¿quién le va a pelear diciéndole que es muy caro? Es la primer ley inmutable del marketing, sea el primero. Así de sencillo. Fueron los primeros, de pronto ya habrán salido otros, no sé. Por supuesto. Me imagino que ya habrán salido otros. Pero ya crearon una categoría, ya crearon una categoría en donde son los reyes. Sí. Y ya representa algo, ya está posicionado. Aunque sea difícil de explicar esta combinación de circo-teatro, es un espectáculo que la gente disfruta. Y que sabe que no es barato. Entonces ya se posicionó. Y ya nadie discute si vale la pena o no pagar el este. ¿Quieres disfrutarlo? Ven y paga. Sí. Ya es una cuestión de estatus. Pues circo. Vete al de la chilindrina. Sí. Y aún ahí hay niveles de boleto. Sí, sí, sí. ¿Quieres teatro? Ve a teatro. Ah, pero ¿quieres circo con teatro? Ve conmigo, porque no hay otro. Y pagas lo que yo te estoy pidiendo. Exacto. Y la gente lo paga. No hay punto de negociación. No hay punto. Eso es lo que ganas. Por diferenciarte. Sí. Porque si eres igual a los demás, el comprador te van a medir por algo que no te conviene. Sí. Sí. Empezando por el precio. Sí. Sí, porque no hay rango de comparación sino precio. Por supuesto. Sí. O sea, todo termina en algo en donde a ti no te conviene. Y lo que tú decías al principio, Juanca, todos salimos perdiendo. Ah, pero el cliente compró más barato. Sí, pero si era lo que era que estaba buscando. Aún así, ¿quién le va a dar garantías? Ajá. Esa empresa pudo terminar quebrando y ahora, ok, sí tenía dos años de garantía, pero ya no existe. Ahora, ¿quién me da refacciones de esta cosa que compré? Sí. ¿Cómo exiges calidad si tú mismo los empujaste a darte el precio más barato? Sí. Ahora, rangos de precios. Haz un estudio de elasticidad de precios, ¿no? Ejemplo básico, hamburguesa. ¿Qué tan barata está una hamburguesa? Como para que tú ya digas, no, esto ni siquiera es alimento. Ajá. ¿Qué tan cara es que tú digas, por más que me encante y por más que sea la mejor experiencia culinaria en una hamburguesa en mi boca, no puedo pagarlo? Ahora sí, de este medio, tú eliges dónde quieres estar y también te puedes diferenciar por el precio. Hay muchos productos que salen desde su lanzamiento como el producto más caro. Y no es por accidente, es por una decisión estratégica. Porque hay muchos que dicen, no, vamos a salir barato para que se venda bien. Apple tiene cuadras de gente haciendo fila por comprar el primer méndigo Apple de la ciudad. en esa sucursal. Y ahí va el ejemplo. No es ni la mejor cámara, ni la mejor pila, no es el mejor celular. Ni el más barato. Ya tiene un posicionamiento. Y para todo hay una campana. Hay producto para todo. Hay producto para todo. Y hay mercado para todo. Sí, hay cliente para todo. Incluido en los propios iPhones. Ahorita tú vas a un distribuidor. Y el más nuevo, obviamente, carísimo. ¿Quién lo quiere tener? Los que quieren ser apegados a las tendencias. Los que entran temprano a una tendencia. Son los que hacen esas filas. Y luego los que siguen las tendencias. Es cuando ya todo el mundo trae el 13. Yo también quiero el 13. Pero ya la campana está arriba. Ya la tendencia ya. Y los que traen el 12, porque es el que completaron. Quieren la marca, pero no pueden pagar el 13. Y no iban a ir a hacer fila para pagar 30 mil pesos por un. ¿Sí me explico? Y sigue habiendo más mercado para otros productos dentro de la misma categoría. ¿Quién trae el 8? ¿Quién trae el 6? Pues el que le encantaría trae el 13, pero no lo completa. Sí hay mercado para todos. Pero entonces, si tú no estás consciente de a quién se lo estás vendiendo. Y en qué momento se lo deberías de vender. Oye, que es que hay muy poquitos de esos trendy. Pues sí, pero ellos están dispuestos a pagar. Hasta poder ser el primero. Intenta tú ahorita comprar un Porsche. Un carro deportivo. Hay lista de espera. Hay lista de espera. Porque solo van a traer 50 del modelo para aquí, para México. Aunque tengas el dinero. O sea, te lo pago ahorita de contado. Ey, hay otros 49 a 3 de ti que también tienen el dinero. Tienes que hacer fila. Ve y pide un bocho. Compres un bocho de contado o de crédito. O sea, hay mercado para todo. No les dé miedo poner un precio alto. El asunto es, ¿cuándo no jala? Cuando no coincide el mercado con oferta. Le quiero vender el 13 al que no lo puede pagar. Sí, sí. Cuando no hay coherencia. Cuando no coincide. Le quiero vender uno obsoleto o seis al trendy. Pues no, no va a comprar baratijas. No va a comprar cosas obsoletas. Tú tienes que ser consciente de en dónde estás parado con tu producto. Y qué mercado estás atendiendo. Porque si no es cuando, no, no me sirvió Facebook. No, no te iba a servir. Quieres encontrar a Carlos Slim en Facebook. No te va a comprar hamburguesas ahí. Por muy caras que estén. Es el único que podría pagarlas. Pues sí, pero no anda buscando hamburguesas en Facebook. Ese tipo de incoherencias que ahorita las exageramos para explicarlo. Se dan muy sutiles. Y la gente no entiende por qué no vendo. Si mi competidor la está rompiendo en Instagram. Porque esas pequeñas, grandes diferencias lo hacen que a él sí le funcione y a ti no. Porque él entendió, él hizo la tarea y tú no. Tú estás queriendo copiar y nada más le quieres ganar porque le pusiste el doble de saldo. No funciona así. Ojo, y no porque a uno le funcionen, a nosotros también nos vaya a funcionar. Esto es como las dietas. No porque mi amiga hizo una dieta y adelgazó 10 kilos, entonces yo también la voy a hacer porque yo también voy a adelgazar 10 kilos. Ojo. Porque la amiga también le metía 3 horas al gimnasio y tú nomás le quieres seguir metiendo la píldora mágica. Sí, sí. Y los organismos son diferentes, las empresas son diferentes, los mercados, todo es diferente. Entonces, tampoco es copiar, ¿no? Como nos dice Juanca. O sea, también hay que mirar. Tienes que conocer aquí. La gran enseñanza es, conoce tu cliente. ¿Quién es? Todo lo que les hemos dicho, ¿no? El QQPC y el dónde y los momentos y todo. ¿Quién es tu cliente? Ahora, ya que lo conocemos, ¿dónde me va a buscar mi cliente? ¿Dónde lo voy a ir a buscar? Inclusive en productos altamente similares hay grandes diferencias. Todo el mundo conoce a Domino's Pizza y todo el mundo conoce a Pizza Hut. El concepto de Domino's Pizza era comida rápida para godines, para gente que trabajaba en la cocina. No te prometían la mejor pizza que hayas probado en tu vida. No te prometían la receta secreta de la abuela. No te prometían los ingredientes más deliciosos o de más alta calidad. La promesa era de que tú hablas, te la entrego en 30 o menos minutos para que tú comas rápido. Y que tú comas rápido ahí en donde estás trabajando para que le sigas. Entonces, ese era su mercado y esa era su promesa. Su ventaja competitiva eran los reyes en la logística, no en cocinar buenas pizzas. Pizza Hut, por lo contrario, era una pizzería que la tienes. En Estados Unidos era una pizza de colonia en donde ni ahí, ni ahí sentados esperando que te atiendan. Te tenían la pizza en media hora, pero era un concepto completamente distinto. Ibas a cenar con la familia cerca de tu casa, en la colonia. Era un ambiente familiar, había jueguitos para los niños. La decoración era un poquito más elegantosa. No era tan barata como las Domino's. Pero ellos te prometían una experiencia y un producto y toda una entrega completamente distinta a lo que estaba haciendo Domino's Pizza. ¿Quién es la competencia de Domino's Pizza? El de los tacos, el de las tortas, el del McDonald's. Cualquiera que te pueda entregar el producto alimenticio en menos de media hora. Esa es la competencia de Domino's. ¿Quién es la competencia de Pizza Hut? A lo mejor un Applebee's, un Chili's, que tienen un ambiente muy similar y que no te están prometiendo atenderte en media hora. Porque el escenario es distinto. Acá el mediodía tenía prisa para comer rápido y seguir trabajando. En un mundo gringo capitalista, el otro era un plan relajado, un alimento a lo mejor de mejor calidad, pero que lleva una preparación distinta. Pizza contra pizza. Y te aseguro que ellos jamás se voltearon a ver a decir, te voy a ganar. No, yo, yo. No. ¿Con quién se estaban peleando acá? Con el de los tacos, con el de las tortas, con el del McDonald's. Pero si no entiendes tú el contexto entero de tu terreno, de tu mercado, puedes perder de visión de quién realmente me tengo que cuidar o a quién tengo que cuidar. En quién me puedo apoyar, que también está buscando venderle algo a ese mismo buyer persona. Hay algo y que luego ya lo practicaremos más a profundidad. El sistema orgánico de mercado. En marketing hablamos de constelaciones y de ecosistemas. Entender a todos los jugadores del contexto de tu mercado es importantísimo. No nada más para identificar competidores directos o indirectos. Que desde ahí ya es una gran tarea. Con el internet ahorita ya el competidor no sabe ni de dónde viene. Pero también, ¿qué otros negocios están buscando atacar comercialmente hablando a ese mismo buyer persona? Porque ahí tienes un mar de opciones para hacer promociones cruzadas. Tienes partners que no te van a atacar a ti. Que los dos están buscando al mismo buyer persona. A esa señora de 45. Pero yo le quiero vender nutriólogos y servicios de nutriólogo. Yo tengo un gimnasio. No somos competencia y los dos la estamos buscando. Vamos a hacer intercambio de tarjetas. Los que vengan conmigo te los mando para allá. Y los que vengan contigo mándanos para acá. Y los dos salimos ganando. Y vamos por ella. Y ella también sale ganando porque le van a dar un plan más completo. Ahí está tu plan de ejercicios y tu plan nutriólogo. Sí. Esa es la contraparte de la guerra de precios. En donde todos salen perdiendo. Acá no. ¿Dónde encuentro con quién hacer alianzas? Que no me vaya a comer el mercado. Que no le vaya a querer vender lo que yo vendo. Porque en su esencia el gimnasio no vende los servicios que tú vendes. Y tú tienes un consultorio chiquito. No tienes cuatro veces el tamaño de tu consultorio para poner un gimnasio. Zapatero a tus zapatos. Pero cómo nos juntamos para atacar y atender mejor a ese mercado. Y ya entre los dos ya le podemos dar un mejor servicio. Y mejores resultados a esas clientas. Pero todo nace de este estudio que se llama Sistema Orgánico de Mercado. Saludos a Gabriela Monroy. Que es la creadora de este concepto. ¿Lo podemos dejar entonces para otro programa? Sí, por supuesto. Y Peligro ya está. Te la consigo para que nos explique el Sistema Orgánico de Mercado. Ella la que lo creó. Súper. Tarea. Está grabada. Tarea. Tarea. Vale. Juanca, como conclusión. ¿Qué les dejamos para que se lleven de este magnífico programa de hoy? De tarea, hacer la tarea. Antes de andar pensando en la parte padre, la parte divertida del marketing, que es la parte publicitaria y diseñar y andar grabando y haciendo cositas en redes sociales. Eso está muy padre, pero no va a funcionar si no haces esta tarea de entender bien estas partes conceptuales. Estos conceptos básicos del marketing que tienen que ver con tu idea en el negocio, con tu mercado, con tu cliente potencial, con tu producto y cómo lo vas a diferenciar y lo vas a cuidar para que subsista en ese mercado al que lo vas a meter. Si no haces esta tarea, todo lo que suceda después es un volado. Tal vez te funcione el Facebook, tal vez no. Tal vez te funcione por un momento. Van a ser escopetazos y vas a estar a prueba y error. Porque inclusive me ha tocado decirle a la gente, empresas, que esto que tú estás pensando contratar va a ser prueba y error. Vas a estar corriendo y trayendo gente nueva. Y en su andar va a haber cosas que acierten, cosas que se equivoquen, los corres. Tú como empresa aprendiste algo, pero luego sigues haciendo puro prueba y error. ¿Por qué? Porque no te quieres sentar a aterrizar estos conceptos. ¿Quién es tu cliente? Cualquiera que me venga, que me compre. O sea, ayúdame a ayudarte. Si no tienes claros estos pilares del marketing, todo lo demás es un castillo de naipes. Es cierto. Tienes que aceptar estos elementos. Y porque no estás edificando todo en bases sólidas. No. Porque, oye, es que mi cliente potencialidad, una vez que lo domino, también voy a estar constantemente estudiándolo para saber si en el mercado hubo un cambio. ¿Cuántos mercados no tuvieron cambios abruptos ahora en pandemia? Y no era por gusto, era porque ya no puedo ir a cenar a tu restaurante. Está cerrado. ¿Cuántos no se quedaron sin adaptarse? ¿Cuántos otros se subieron a Uber Eats, Tidy Foods? A todos los meseros, en vez de correr, les compraron motos y ahora le entregar, porque no hay de otra, no hay propinas aquí. No vamos a poder recibir gente. Hoteles en Guadalajara, que yo supe que se pusieron a vender tamales porque no podían recibir gente. Que dijeron, oye, no los quiero correr. ¿Qué hacemos? Vamos a vender tamales. Ahora qué? Todos a la cocina y todos a entregar. Y campaña publicitaria porque vendemos tamales. Sí. Se adaptaron. Y fue temporal. Seguramente ahorita ya pudieron regresar a una operación más regular o cercana a lo normal. Pero el objetivo de ese dueño de negocio era no los quiero correr. ¿Qué hacemos? La idea salió de la propia gente, de sus empleados. Y fue una manera de subsistir. Oye, que no iba a ser sostenible en más de dos años. Aquí seguimos también pandemia y todo es lo que nos falta. Entonces. Pero aguantaron, soportaron. Aguantaron. Y como equipo. Y de una manera creativa. Y de una manera sencilla. Oye, que les dejó lo mismo de negocio y de dinero, tal vez no. Pero sobrevivir. Ese era su objetivo. No lo hicieron por casualidad y no lo hicieron a la sociedad. Ya sabían qué era lo que querían, lo que buscaban. Juanca, ¿en dónde te pueden contactar? Dinos tus redes, todo. Bueno, ya sabes, LinkedIn. Ahí me encuentran a mí, a Carlos Adame, JC Adame. O pueden buscar a lo del desempleo. Tenemos ahí una comunidad. Para quienes no la conozcan, una comunidad en donde apoyamos a la gente en busca de oportunidades laborales. Entonces, sean recién egresados, sean profesionales con algo de experiencia, sean seniors buscando todavía colocarse o emprender. Hay mucho, mucho, mucho contenido. Se comparten consejos, tanto de empleabilidad como de emprendimientos. Traemos expertos para entrevistarlos. Estamos haciendo LinkedIn Live. Me debes ahí una visitilla, una entrevista a LinkedIn Live. Cuando quieras. Óyeme, ¿cuántos tenemos en el blog? 135 mil, acabamos de pasar. Viste, y yo todavía lo tenía en 110 mil. No sabes uno si ponerse feliz o no. Mira, me lo ha preguntado muchas veces. Y yo la verdad prefiero estar del lado de la solución. Sí. Que querer tapar el sol con un dedo. Me encantaría que no existiera. Me encantaría que no fueran necesarios espacios como este. Sí. Sería genial. El asunto es que la realidad nos dicta otra cosa. Pero lo bueno es que personas como tú hayan creado este espacio precisamente para poderles dar una mano. Y mira que lo mío fue accidental. Y que ha crecido mucho. Obviamente la pandemia tuvo mucho que ver. La gran ventaja es que grandes profesionales del tema de empleabilidad y de emprendimiento se han... Han aceptado la invitación que hacemos a... Déjame te entrevisto. Y a lo mejor yo le aprendo algo, pero no nada más es para mí. Tengo 135 mil almas que me están pidiendo contenido constantemente. Sí. Que quieren aprender, que quieren salir adelante, que quieren aprovechar su tiempo en redes sociales de manera productiva. Que quieren encontrar oportunidades laborales o de negocio. Entonces tenemos el blog del desempleo dentro de LinkedIn. Es un grupo. Es donde tenemos los 135 mil personas. También hay una company page que la usamos para que lleguen al grupo. Y que es a través de la company page que podemos transmitir estas entrevistas en vivo. También me pueden encontrar en YouTube. Participo en un canal donde nos has acompañado varias ocasiones. Vámonos que aquí espantan. En donde hablamos temas de negocio. Recomendadísima. Aparte, nos divertimos de lo lindo. Buenísimo. Hablamos temas serios, pero de una perspectiva mucho más relajada. Y se llama así. Es una frase muy mexicana, muy bonita. Porque siempre es clásico que te quedas a trabajar tarde y alguien dice vámonos que aquí espantan. Porque así como diciendo ya vamos a cerrar el changarro, vámonos de aquí. Yo pensaba que era en serio, que era literal cuando me lo decían al príncipe. Mira, ya llegó Junior, no lo habíamos visto. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Sí, sí. Que se llama vámonos que aquí espantan. Sí, sí, sí. Que se llama vámonos que aquí espantan. Y yo, ah, no, vámonos. Ya, es que es una frase de aquí, va. Es una frase. Y como buenos latinos tenemos muchas leyendas urbanas. Ajá. Bueno, los mexicanos nos burlamos de todo, ¿no? O sea, México es el que se burla de la muerte y le hace todo a un festival. Ajá. Y como latinos seguramente hay muchos, muchos de estos ejemplos. Entonces, esa frase la elegimos precisamente porque queríamos emular las conversaciones de negocios que se dan al final del día. Ajá. Con tu colega, con tu socio, con tu compañero. Ya a laptop cerrada, a lo mejor a puerta cerrada de la oficina o del local. Vas caminando hacia el estacionamiento y te topas con el de finanzas, con el de ventas, con el de marketing. Y, oye, ¿cómo vamos? Oye, ¿cómo va? ¿Cómo va el evento? ¿Cómo va la venta? ¿Cómo va el lanzamiento del nuevo producto? Sí, sí. Y son conversaciones de temas serios, pero desde una perspectiva muy relajada. Oye, invitamos a gente altamente conocedora y experta en ciertos temas y se han nos acompañado. Pero aún así no es un... No es una masterclass. No es una masterclass. Es platicar con tu tía, con tu comadre, con tu amiga de algo que ella sabe mucho y que te lo quiere explicar con peras y manzanas. Es como tu abuelo explicándote de la importancia de pagar impuestos. No por el gobierno y no por... Que te lo cuentan con la neta. Sin tanto tecnicismo, sin tanto rollo, es la neta de los temas de negocios. Entonces hablamos de ventajas de contratar gente mayor de 40. ¿Cómo volver loco a la competencia? Que es uno que tú nos acompañaste. Un montón de netas. Que ya queremos hacer la tercera. Ese tipo de temas, ¿no? Emprendimiento de mujeres. Hubo un episodio que nos están pidiendo otro. De puras mujeres contando sus historias de emprendimiento. ¿Cómo batallaron? ¿En qué momento sintieron que tuvieron éxito? ¿Con lo que aprendieron? ¿Lo que siguen batallando? Todo eso. Y hay algo en donde hemos coincidido con toda la gente a la que hemos invitado. Que es... La vas a embarrar. Cuando estás emprendiendo en algo te vas a equivocar. Y si mis errores, los de Isa, los de sus clientes, los de la gente que nos acompaña cada jueves, te ayudan a entender cómo evitar que tú caigas en el mismo error. O ve y estámpate en otra pared o ve y caer en otro bache. Pero en los que ya cayeron 40 personas o 60 personas o 200 personas, caigas en el mismo bache, ¿verdad? Cuando también aprende un poquito en cabeza ajena. De eso se trata. YouTube, vámonos que aquí espantan. Invitadísimos. Invitadísimos. Y pues nada, agradecer... LinkedIn, el blog y el canal. El blog y el canal. El blog del desempleo. Y en YouTube, vámonos que aquí espantan. Agradecer de nuevo la invitación. Saludos a todo tu público que cada vez sigue creciendo. Mi video, ahí va. Mi primer video contigo. Sí, sí, sí. Ahí va creciendo, ahí va creciendo. Y pues nada, encantado de estar aquí y compartir con ustedes. Escríbanos. Jcdame arroba gmail. También me pueden encontrar por correo si en algo les puede servir. Si en algo dicen, no, estás bien equivocado, entranle, vénganse, también. Se vale, se vale todo. Se vale. Las canas no indican que me las sé todas. También tenemos errores. Se vale aprender y se vale discutir, porque en esas discusiones no se trata de aventarnos de chanclazos, ¿no? Se trata de aprender cómo lo ve la otra persona. Y hay muchas lecciones. Esto es así. Es una comunidad. Somos una comunidad, todos, de vendedores, de marketing, en servicio, está el de finanzas. Entre todos nos ayudamos para vivir mejor, ayudarnos unos con otros. Pues qué mejor que hacer. Recuerden suscribirse al canal, dejarme su like. Me ayudan mucho. Y aparte sabemos, sí, la campanita, pues para saber también que no se vayan a perder los siguientes programas. Nuevamente, muchísimas gracias a todos por haberse tomado este cafecito con nosotros. Esperamos que la hayan pasado muy bien, hayan aprendido bastante. Muchísimas gracias, Juanca. De verdad que sí, por estar acá, por engalanar nuevamente Café con Ventas y esta quinta temporada. Padrino, bienvenido siempre. Quedo pendiente para tu entrevista. Por supuesto. Le ponemos fecha. Saludos a todos y gracias por estar aquí. Va. Gracias. Gracias a mi equipo de Contraste por siempre hacer lo posible. Recuerden, son expertos en producción audiovisual y marketing digital. Y los pueden seguir en Instagram como contraste.corporativo. No me voy sin mi frase. Recuerden que la vida necesita una alta dosis de pasión y las ventas el doble. Nos vemos dentro de ocho días. Chao. Cuídense mucho. Chao. 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 Gracias.